¡Hola gente! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video para mi canal y en este video nos encontramos aquí en Roblox y ya ha comenzado el evento de Strayer Team, sí, está muy bueno y ya ha sacado un item gratis en el cual lo podemos conseguir durante el concierto o el evento que está ya activo al día de hoy lo que es el concierto estará disponible cada una hora si no me equivoco obviamente para esto tienen que estar al juego que se lo voy a dejar en el link de la descripción que es este de por acá, que es el juego de Strayer Team y acá vamos a poder conseguir el nuevo item gratuito, anteriormente habíamos conseguido una mochila de waffle que sería esta de por acá y ahora les voy a enseñar a cómo conseguir dentro del concierto lo que viene siendo este accesorio de Max, la verdad que está muy bueno que dice Strayer Team y esto lo vamos a poder conseguir dentro del concierto, el concierto ya está funcionando creo que se repite cada una hora, de igual forma cuando entran al juego les va a aparecer ahí el reloj con cuánto falta para que comience el evento, está muy bueno y bueno, ¿qué lo que tenemos que hacer cuando entremos al evento? como pueden ver ya ha comenzado, tenemos durante el episodio, o sea durante la temporada número 1 que está funcionando ahora mismo vamos a poder obtener el primer artículo gratuito que sería esto de por acá, que sería el accesorio de Max y lo vamos a obtener dentro de lo que viene siendo el mapa donde están pasando los episodios y ahí tendremos que buscar 6 objetos que están repartidos alrededor del mapa con respecto a la temática de Strayer Team no, así que ahora sí, voy a entrar al juego que ya está funcionando el evento mientras tanto les voy a, yo ya lo conseguí, como pueden ver es este el objeto ya lo conseguí, pero les voy a decir dónde están las ubicaciones según lo que yo me acuerdo más o menos así ustedes cuando entren ya van rápido a conseguir los objetos que son 6 en total repartidos en todo el mapa así que ahora sí, les enseño las ubicaciones bueno, aquí estamos dentro del juego, como pueden ver ya está funcionando lo que viene siendo el concierto están pasando los capítulos acá de la temporada número 1, si los quieren venir a ver están acá totalmente gratis, para aquellos que no saben inglés está la traducción así que está muy bueno, me encanta, ya me estuve viendo un poco, aunque yo ya me la vi completa la temporada así que bueno, por acá estarían todos los objetos, ¿no? yo les voy a decir la primera ubicación del primer objeto que sería por acá en esta parte donde están las bicicletas van a encontrar el primer ítem que obviamente brilla así como una, brilla así todo de azul así que lo van a ver ahí nomás, así que no se lo van a perder de vista acá tenemos el primero, por acá de este lado tenemos el segundo venimos por acá y sé que por acá atrás había uno, que sería el segundo o depende como busquen ustedes, por acá atrás de estos camiones por acá, una de estas partes había el otro objeto o sea que ahí hay dos por acá tendríamos otro más, adentro de esta casa tendríamos el tercer objeto, así ustedes lo vienen a buscar directamente acá, por acá al costado si no me equivoco bueno, por acá al costado les va a aparecer el otro objeto ahí va a aparecer ese sería el tercero el cuarto estaría por acá esperen, allá donde está queda luz venimos por aquí bueno, mientras está el concierto acá les va a aparecer esto de llamar a Will porque obviamente Will se pierde en la serie así que bueno, va a pasar esta parte donde ustedes tienen que apretar clic para llamar a Will y acá les va a aparecer estos objetos que los podemos reclamar o sea, cada vez que llamamos a Will nos da 300 de puntos y esto se va completando ahora, ahora lo estoy entendiendo y ahí ya puedo reclamar el primero que ahí ya lo reclamé pero creo que es un ítem para el inventario ahí ya me lo dio es la bicicleta de uno de los personajes así que ahora vamos a seguir llamando hasta completar la barrita de acá así puedo reclamar todos los premios si no me equivoco es un ítem para el inventario ahora me va a fijar si no ya hice dos vídeos en uno en realidad porque eso no lo sabía recién ahora lo estoy descubriendo mientras que yo le decía las ubicaciones bueno, a ver, voy a seguir completando acá antes que se acabe por favor, dale a ver, sí, ya me la dio me dio la bicicleta totalmente gratis ya la tengo ahora puedo reclamar el segundo ahí ya lo reclamé uno más y ahora el tercer ítem ahí está solamente por llamar a Will ya te va a dar tres ítems gratuitos la verdad que es muchísimo y acá ya los estoy viendo en mi inventario así que buenísimo tendríamos en total cuatro ítems en este concierto así que es imposible que se lo pierdan vayan a obtenerlo ya me ha dado lo que viene siendo la bici el palo de ese para pegar de Steve y la guitarra de Eddie me ha dado así que es buenísimo me encantan estos ítems así que ahora sí voy a seguir mostrándoles la ubicación para que puedan conseguir el ítem de Max y ahí ya tendríamos el primer ítem y después con solamente llamar a Will durante el concierto ya van a poder obtener lo que ven siendo los otros tres ítems dentro del concierto bueno ahí ya tengo la bici que creo que es la de dos si no me equivoco creo que sí así que ahora sí voy a mostrarles la siguiente ubicación que sería acá adentro encontrarían el cuarto objeto y ahora vamos con el quinto que me faltarían dos más si no me equivoco están por acá ya les muestro me faltan dos más para mostrarles la ubicación bueno por acá seguramente hay otro más que sería el quinto por acá por la entrada y el sexto estaría allá en aquella casa que sería la de donde está el oficial que sería acá acá encontrarían el sexto objeto así que bueno gente esas serían las ubicaciones si no me equivoco no son difíciles de encontrar así que se van a dar cuenta ahí nomás además brillan los objetos así que una vez que los encuentren a los Sage ya estarían obteniendo el primer ítem que sería de Max y luego por hacer lo que viene siendo lo del concierto que es llamar a Will y todo eso que les va a aparecer un cartel acá arriba de lo que hay que hacer van completando esta barrita y ya tendrían lo que viene siendo estos tres objetos que los tienen que reclamar a medida que van completando la barrita así que ya los tengo en mi inventario ahora vamos a ir a ver todos estos ítems que hemos conseguido de Strayer Team de la serie está muy bueno me encanta así que espero que sigan saliendo más ítems hasta ahora tenemos un total de 5 ítems que nos ha dado el evento así que me encanta y ahora voy a ir a mostrarles los objetos que hemos conseguido como pueden ver acá están los 5 objetos tenemos el bate de púa de Stips que es este de por acá la guitarra de Eddy la mochila de Waffles la bicicleta de los 80 y el caminante de Max dice que es la música muy famosa que es reconocida y que me encanta así que para los fans de Strayer Team como yo les va a encantar todos estos objetos totalmente gratuitos así que bueno acá tenemos los 5 y ahora los voy a ir a ver a mi inventario más detalladamente bueno aquí ya tenemos todos los ítems conseguidos por acá tenemos en primer lugar lo que viene siendo el primer ítem que sería lo de Max por acá tenemos la bicicleta que sería esta de por aquí que se usa para la espalda por acá tenemos la guitarra de Eddy que está muy buena y fachera así se ve y acá tenemos el bate de Stips y por acá tenemos el último ítem que lo conseguí en un video anterior así que si no lo has conseguido te invito a que lo veas el video y ahí lo vas a poder conseguir a esta mochila de Strayer Team de Waffles así que bueno gente ahí tenemos todos los ítems en total tenemos un total de cinco ítems conseguidos de este evento así que está muy bueno y no se lo pierdan porque es muy muy bueno y tiene unos gráficos increíbles del juego así que no se lo pierdan y ahora sí gracias por ver el video díganme en los comentarios cuál es su ítem favorito a mí me gustó la guitarra de Eddy y obviamente el accesorio de Max que me encanta también pero lástima que va en la cabeza me gustaría que fuera para la espalda pero bueno da igual igual ya lo tengo conseguido así que ahora sí gente gracias por ver el video no olviden regalarme su like suscríbanse para más videos y si tienen alguna duda díganme en los comentarios que les estaré respondiendo acerca de este evento de Strayer Team y ahora sí gracias por ver y nos vemos en el siguiente video acá en mi canal chau chau